Si señores, saludos brutales y desproporcionados, atención, bueno señores, hoy es día de top, brutal y desproporcionado Y es top de Playstation 4 señores, top 10 muy brutal, que bueno, son a mi gusto, hola señores, me gusto Y así que me gustaría saber si alguno de esos 10 están sus favoritos, o si no realmente el top está malísimo Pero bueno, obviamente muchos juegos se quedan por fuera, son 10 juegos apenas, pero muchos juegos se quedan por fuera, muchísimos Y otros juegos, lastimosamente no los he podido comprar, porque simplemente tengo la paciencia y la tranquilidad de que más adelante los podré conseguir a un mejor precio Podré intercambiarlos, incluso me los podrán prestar, entonces tranquilidad ahí, entonces lastimosamente muchos juegos se me quedan por fuera Por una u otra razón, pero espero que les guste el top señores, o por lo menos que vean a ver si coincidimos con algunos gustos Ahí me pueden basurear como decimos Cosa Rica y porque el gusto diga, no, no, que juego más feo, como dejaste este por fuera O este hubiera estado un poquito más arriba, verdad, incluso, insisto, este es un top para Playstation 4 Juegos que salieron en Playstation 4 no serán remasterizaciones Y juegos que son para Playstation 4 no, no necesariamente exclusivos, verdad, si hay exclusivos, pero no necesariamente exclusivos Pueden haber juegos de todo tipo señores, así que bueno Ahí hay estaciones, solo que simplemente sean para la plataforma de Playstation 4, así que bueno Entrémosle fuertemente al top y voy a hacerlo sin cámara para que el video no se me haga tan pesado, verdad Entonces la introducción no hice con cámara, pero después sin cámara señores, así que entremosle al top Y empezamos señores, empezamos con el número 10 Infamous Second Son, señores Que brutalidad de juego Realmente es un juego de una saga que me dolió mucho no haber metido en el top 10 que hice yo en Playstation 3 Pero bueno, aquí no podía faltar señores Y metemos a Infamous Second Son, un juego realmente impresionante gráficamente, la historia muy buena Es muy igual a la saga anterior, digamos a las dos anteriores Igual desarrollada por Soccer Punch Y salió, si no me equivoco, en el 2013, 2014 más bien Un juegazo, la verdad es que muy entretenido A mi ese estilo de juego de mundo abierto, pero con ese tipo de poderes Que también le da la elección de uno ser un buen personaje, un personaje un poquito más maligno La verdad es que me llamó mucho la atención Pero de entrada, cuando yo vi esos gráficos señores, brutales y desproporcionados Quedé impresionado con esa gráfica, esa jugabilidad Y también la jugabilidad, muy buena jugabilidad Y mucha variabilidad de ataques y de montones de poderes que tenía Así que bueno, yo sin duda alguna pongo este juego número 10 Que para muchos juegos, para muchas personas podrá ser nada tan bueno Pero bueno, para mi es excelente Y por cierto, un exclusivo de la consola Playstation 4 Realmente excelente Y me gustaría de hecho traerle un día un gameplay cortito Porque realmente nunca le hice, creo que yo creo que nunca le hice ningún video A este juego en este canal señores Así que bueno, en el número 10 ponemos a Infamous señores Pero bueno, ahora pasamos al número 9 brutal y desproporcionado Que es Rise of the Tomb Raider Que es la continuación del Tomb Raider Que ya había sido un juego brutal para mi Muy parecido, pero gráficamente mucho mejor Por sin duda alguna Muy comparable también con Uncharted Lo compara mucho con la saga Uncharted Que ahora Tomb Raider se ha cambiado del mundo de Uncharted Pero bueno, realmente a mi no me molesta lo más mínimo Porque realmente este tipo de juegos de aventura Me llaman muchísimo la atención Se supone que es desarrollado por Crystal Dynamics Señores, distribuido por Square Enix Ay, 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 cuidado Y bueno, el 11 de Octubre del 2016 salió para Playstation 4 Porque como sabemos este juego fue exclusivo Primero para Microsoft O sea, Xbox One Xbox 360 Y después PC señores Ah, por último, un año después prácticamente Salió Rise of the Tomb Raider Que incluso le hice un directazo Y lo pasé en vivo de todo color señores Hay un poquito de spam en el canal Le hice como 4 directos incluso Y me dio mucho limpia La jugabilidad También tiene muchas misiones secundarias Y realmente me llamó muchísimo Muchísimo la pena Muchísimo la atención, perdón Y realmente merece mucho la pena Para todos los amantes de ese tipo de juegos De aventura Les recomiendo mucho Rise of the Tomb Raider Obviamente no van a encontrar un Tomb Raider De los anteriores De la primera De la vieja escuela Por decirlo de una manera Pero es un juegazo brutal Y desproporcionado sin duda Algunos señores Pero bueno Ahora vamos con el número 8 señores El número 8 Bien este juegazo Buen o no Vi en este juegazo The Witcher 3 señores Un juego que realmente Me llamaba mucho la atención Y bueno Si hablamos de gráficos Impresionante También un mundo abierto Pero un mundo abierto Exageradísimo Donde hay horas Horas Y horas Y horas Y horas De pura jugabilidad Y de pura diversión Realmente no estoy acostumbrado A este tipo de juegos Al principio lo jugué No le di mucho chance Pero lo volví a darle chance otra vez Y me encantó señores Un juego De hecho por CD Projekt Red Si no me equivoco Este juego Fue catalogado El mejor juego De ese año Del 2015 Si no me equivoco No me equivoco Fue el 2015 Bueno por ahí anda la cosa Y realmente es un juegazo Hay que darle mucho chance También hay que tener Mucha paciencia ¿Verdad? Porque hay que estarle Poniendo atención A los diálogos Tiene muchos finales Este Pero este juego Puede durarle horas E incluso puede ser infinito Para eso Aquí es Donde uno no ve Que no es 100% necesario El juego online Siempre Aquí queda demostrado Que un juego Con una buena campaña Con esa amplitud De escenarios O sea Quiero decir De ese escenario Tan gigante Que ha demostrado Que no hay necesidad Siempre de tener Un multijugador O sea Que si no tienes Un multijugador No es necesario Pero obviamente Si tienes un buen Multijugador Perfecto Pero ese es un juegazo Brutal La verdad es que El personaje Todos los personajes La ambientación La jugabilidad Bueno Brutal Sin duda alguna Pero bueno Increíble Ahora vamos Con otro exclusivo Ahora pasamos Ahora si Para un exclusivo De la consola También Y sería el turno De Drive Club Señores Turno No Turno de Drive Club Ustedes saben Ya les he comentado Muchas veces El número 7 Ya les he comentado Que a mi los juegos De conducción Me gustan muchísimo Pero me recontra Gustan muchísimo Y este juego No lo he podido tener Todavía completo Lo que he jugado Más que todo Es la versión Que dieron Para Playstation Plus Y entonces bueno Playstation 4 La plataforma Y el lanzamiento Fue en octubre El 2014 Si no me equivoco Bueno ahí estoy leyendo Esto si lo tuve que leer Porque no me acuerdo Brutal Aunque al principio Tuvo muchos problemas De servidores Tuvo bastantes problemas Porque este juego Si necesita mucho Del juego online ¿Verdad? Pero realmente es un juego Que vale muchísimo Muchísimo la pena Y yo me quedé Todo este juego Me estará sorprendiendo Gráficamente Para mi gusto Yo el juego De carreras Que más he visto O sea con unos gráficos Más potentes Que más me ha sorprendido En gráficos Lógicamente que ya Si yo tuviera una PC Y con gráficas altísimas Obviamente este juego También no quería tan alto Pero a lo que yo he visto Incluso en consola De lo que yo he tenido Me ha sorprendido Gratamente Y realmente Muy muy bien Este juego Realmente me gusta mucho Y muy probablemente Incluso le hice un directo Y muy probablemente Más adelante Me lo voy a conseguir Así que bueno Ese ya Ya completo ¿Verdad? Porque está muy barato Incluso yo lo he visto En precios Prácticamente regaladísimos Pero increíble señores Increíblemente brutal Y desproporcionado Este juego Es increíble Pues se los recomiendo Para los que no lo han jugado Así que bueno Pasamos al siguiente juego Señores Un juego ya no exclusivo Multiplataformas Y estamos hablando De la tierra Media sombra De Mordor O Shadow of the Mordor Señores Increíble Hecho por Monolith Studios Production Y distribuido por Warner Brothers Señores Interactive Y también Interactive Entertainment No, no, mentira Warner Brothers Interactive Entertainment Atención Bueno Este juego es de 2014 Realmente este juego Yo lo conseguí Porque lo cambié Por otro juego Que tenía Pero más adelante Lo vamos a nombrar Este es un juegazo Realmente también Mundo abierto Con una trama Increíble Se supone que es este Bueno, no se supone Es ambientado también En el mundo De 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 los señores De los anillos Entonces bueno Me parece que es un gran Gran juego Muy recomendable Gráficamente No es la obra de maestra Porque esos juegos También salieron Para consolas De la anterior generación Pero no es una obra Maestra gráficamente Pero realmente Llamativamente Me parece muy bien Tiene muchas cosas Que llaman mucho la atención Gráficamente Pues Está ahí regular Pero muy bien el juego Y la mecánica de lucha Muy parecida A la de Batman Este Tipo Batman Arkham Knife Y todo ese tipo de juegos Entonces Realmente Merece muchísimo La pena Es un juegazo Que Bueno No lo doy nota Yo de los juegos Prácticamente no lo doy nota Pero este es un juego Notable para mí Que yo entré Lo jugué Así Como sin ganas Y cuando me di cuenta Ya tenía como 10 horas seguidas De estar jugando Fue una increíble Brutalidad Y desproporcionalidad De fin y veras Que me pegué Pero bueno Ahora pasamos a un juego De terror Un survival horror Al número Señores En el número 5 Ya de la tabla Posiciones Un juego que salió Originalmente Para Wii U Y ya lo portearon Para consolas De Playstation 4 ¿Verdad? Y Xbox También Y estamos hablando De Zombie Que salió en el 2015 Ya para las consolas Que estoy mencionando Y es un juego Desarrollado por Ubisoft Montpellier Atención Ojo Mi Francés Mi François Un juegazo Muy bueno Que incluso ya Se les ha visto El último directazo De terror O los últimos directazos De terror Este juego Fue el que traje En la Semana Santa Por cierto Lo disfrutamos muchísimo Gráficamente Tampoco es la maravilla Porque fue desarrollado Para Wii U Sabemos que Wii U No tiene tanta potencia Pero la ambientación La jugabilidad La banda sonora El suspenso Que se da Y aparte que es Un juego De la vieja escuela O sea Tiene el estilo De la vieja escuela De survival horror No puedes salvar A donde te da la gana Simplemente tienes Que ir a un lugar Preciso Para ir a A salvar el juego Porque si no Estás frito señores Y la verdad es que Me gustó muchísimo Por eso mismo Lo traje en directo Y lo pasé Creo que incluso Dos veces Lo pasé En No Lo jugué En Wii U Y lo jugué En Playstation 4 Pero en Playstation 4 Si lo pasé En Wii U No lo pasé Pero muy bueno Realmente mucha gente Dice que la versión De Wii U Es la mejor versión Pero bueno Yo lo jugué En las dos versiones Y realmente Me parecen iguales Así que Sin duda Alguna Un juego Recomendadísimo Para el que les gusta Survival Horror Ojo Ojo Inglés Señores Que está fallando Está fallando Pero bueno Vamos al cuarto lugar Señores Pasamos al cuarto lugar Otro juego También de terror Un juego Que llamó La atención A mi Muchísimo Estamos hablando Del Dying Light Que son los desarrolladores También de Dead Island Que también lo puse En el top 10 De Playstation 3 Los desarrolladores Fueron Techland Este juego Salió en el 2015 Y realmente Me gustó muchísimo Porque lo pasé Mucho rato Jugando en cooperativo Con Yura Por cierto Mi amigas Ahí lo pasamos Y lo bueno Este juego También es que Cooperativamente Se puede jugar Creo que Si no me equivoco Eran cuatro La campaña Entonces era muy bueno Nos ayudamos Entre todos Realmente la jugabilidad Increíble De los gráficos Muy buenos La verdad No es así Que barbaridad Que es súper Impresionante Pero bueno Realmente Si vale mucho la pena Y el juego La jugabilidad Muy 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 divertida Muy apasionante La verdad Es que Llama muchísimo Atención Más que los que nos gusta Este estilo de juego Obviamente A los que les gusta El mundo Los zombies El mundo abierto Juego con Juego de armas De mano Que hay armas de fuego También Pero al principio Es mucho arma de mano También se puede Mejorar el personaje Bueno Es excelente La verdad Es que Recomendadísimo Que siempre digo Y el número 4 Dying light Un juegazo brutal Y desproporcionado Así que bueno Después también trajo Una Como se llama Este un dlc Muy grande Una expansión Que se lo puede decir Ya traían este Incluso se podía manejar Vehículos Así que impresionante Y vamos a ver Si sale más adelante Un dying light 2 Porque realmente Se lo merece Es un juego Que muy muy bien Me pareció Muy muy bien Este juego Realmente se merece El número 4 Señores Pero bueno Ahora vamos Con uno de los esenciales En la consola De playstation 4 Un exclusivo Que la gente Estaba esperando Yo me incluyo El único mítico E incomparable Uncharted 4 Señores Que brutal Que desproporcion Gráficamente Impresionante La jugabilidad De la historia El personaje Nathan Drake Con otros personajes Históricos De la saga Bueno Increíble Naughty Dog Como siempre Hace una barbaridad Esta Si ustedes Tienen la playstation 4 Si ustedes quieren ver Lo que la consola Puede dar Vean esto Señores Vean esto Esta gente Sabe que hacer Con los juegos Con las consolas No se que diablos Hacen Pero como que Exprimen al máximo El nivel Y salió el 10 de mayo Del 2016 Un juego muy esperado Ya habían salido Traileres Y ya la gente Estaba como loca Lógicamente Que la gente Vio un trailer De unos gráficos Todavía superiores Pero bueno Esta Esta es una maravilla Jugable Como siempre Habrán detractores Que no Que el juego De aquí Que es muy lineal Que esto Que el otro Pero es un juegazo Señores Un juegazo De aventura Impresionante Que los que tienen Playstation 4 Señores Si no tienen Este juego No se que están Haciendo con su vida Señores Porque realmente Es un juegazo Incluso Tiene multijugador Para todos Los que Siempre Necesitan un juego Que traiga Multijugador Este es el juegazo Porque también Tiene un multijugador Bastante aceptable No tampoco No hay mucho chance Pero tiene multijugador Incluso cooperativo Que realmente Tiene mucho la pena Así que bueno Sin duda alguna Es un juegazo Y quedan El número Tres señores Pero bueno Señores Vamos al podio Ahora si Número 2 A 10 Número 2 Ya el número En el podio Estaba anterior También Número 2 Señores Brutales Profesionados Atención Bloodborne Otro exclusivo Desarrollado Por From Software Iba a decir Some From Software Iba a hacer Un enredo Y ahí Ustedes escucharon Un enredo Pero bueno Un juegazo Estilo Dark Souls Etcétera Etcétera Un juego Que también Que se salió En el 2015 Verdad Como siempre Van a un enredo Brutales Propisionados En las fechas Pero bueno Increíble Tampoco Soy muy A ser remo Seguidor De ese tipo De juegos Pero este Me encantó Empezamos a jugarlo Y empecé a jugarlo Empecé a jugarlo Y me encantó Incluso también Se puede jugar Digo que esos juegos Tienen un multijugador Pero esto si me llama Muchisimo mala atención Porque se puede jugar En cooperativo Pero muy 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 llamativo Este juego Realmente Merece la pena Gráficamente La historia La jugabilidad Lo de dificultad Porque es difícil No es tan difícil Como los otros Como el Dark Souls O menos Menos que el Demon Souls Pero es muy bueno Muy llamativo Realmente Hizo que mucha gente Que no le gustara Este tipo de juegos Se introdujera en el género Porque realmente Este juego Merece Pero muchísimo La pena Yo lo recomiendo Brutal y desproporcionadamente Sin duda Algunos señores Porque es un juego Que realmente merece Mucho la pena El Bloodburn Un juegazo Que incluso también Creo que le hice videos En Le hice videos En Youtube Aunque bueno Como siempre digo Nadie lo pido Pero bueno Atención Bueno Ahora Entramos al número uno Un juego Que también No mucha gente Lo fuera a esperar Pero Número uno El Destiny Señores Destiny Desarrollado por Bungie Señores Salió en No me acuerdo Que año Salió Este condenado Juego Fue el 2014 Si no me equivoco Un juego Que también Jugué mucho Con Yura Y con Chino También jugamos Pero más que todo Con Yura Jugamos Horas 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 Y recontra Horas Y ya yo estudié Mi canal De este canal Yo no tenía mucho tiempo Pero no sé Por qué no me dieron Esa época Para hacer directos Ni Ni gameplay Ni nada Por el estilo No sé por qué No me dio Pero yo jugué Este juego Horas Horas Y horas Y realmente El hype Que me generó Este juego Fue impresionante Y realmente Me gustó mucho Realmente Mucha gente Podría decir que Fue muy corto Al principio Y todo eso Que el otro Pero realmente A mi me gustó Incluso Yura Me regaló El Taken King Si no me equivoco Era la expansión La primera expansión Me lo regaló Y disfrutamos Además no poder Este juego Realmente Sin duda alguna Impresionante De hecho Este juego Yo lo tenía Y lo cambié Por Shadow of Murder Y después ya lo volví A recuperar Pero impresionante Impresionante Así que bueno Estos son los 10 juegos De Playstation 4 Yo sé que no son La obra maestra Pero bueno También como le dije al principio Muchos juegos Se quedan por fuera Porque no los compré No los tenía Etcétera Así que bueno Espero que ustedes me digan Señores ¿Cuál de estos Entraría en su top 10? Si tienen un Playstation 4 Me gustaría saber Cuál es su top 10 Si es que tienen un top 10 O por lo menos Que me digan Unos 3 juegos De los que más les gusta Así que bueno Estos son los 10 mios Son personal ¿Verdad? Puede ser que haya muchos mejores Pero también como digo No los he jugado Así que bueno Aquí queda el top 10 Brutales proporcionado De Playstation 4 Así que bueno Como siempre digo Muchísimas gracias a todos Y la frase final Señores Viva la liga Y pura vida Viva la liga Viva la liga Viva la liga Viva la liga Gracias por ver el video.